Escucha, Señor, nuestras súplicas, y protege bondadosamente la institución del matrimonio a la que Tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que Tú has unido con Tu ayuda se conserve. En aquel tiempo, Jesús dijo, desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. El mejor consejo que le daría es que se acercaran a Dios juntos, porque mis papás tienen 60 años de casados, nosotros cumplimos 30 años de casados la semana anterior, y creo que mi papá nos ha inculcado bastante, cualquier problema se resuelve si uno está cerca de Dios, con respeto, con amor, porque las diferencias siempre existen, y sabiendo compartirlas y dialogarlas, pues eso, van a superarlo. Mi consejo es que se amen, que para ellos esté primero el amor, que le den gracias a Dios a Dios, por las bendiciones que tienen diarias, y pues que sean tolerantes en su relación. Pues el recuerdo más lindo que tengo yo de mi hija en mi vientre fue cuando me dijeron realmente cuando me dijeron que era una niña, ¿verdad? Entonces yo estaba super feliz porque era, como que iba a ser mi sucesora, ¿verdad? O sea, y siempre hemos, siempre hemos estado contentas, siempre la ha apoyado en todo, en sus deportes, en todo lo que ella, en todo lo que ella ha querido estudiar, trabajar, e incluso ella estuvo hasta en Chief Leader, estuvo en varios deportes, ¿verdad? Entonces en todo eso la hemos apoyado, ¿verdad? Bueno, para mí, este, mi hija, en primer lugar quiero decirle que fue parte de la consolidación de mi matrimonio, ¿verdad? Fue la que llegó a reforzar los pilares que nosotros teníamos pensado con mi esposa. Y este, en ese proceso, cuando mi hija estaba creciendo, lo que más recuerdo yo y me dio mucha risa, es la primera vez que me quiso hacer mi desayuno. Me hizo panqueques huevos y huevos revueltos, y ella observándome directamente para que yo me lo comiera, ¿verdad? A los panqueques le echó sal y huevos revueltos, con cáscara, ¿verdad? Pero lo sentí el deseo. ¡Gracias! De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Yo, Julio, te acepto a ti, Jocelyn, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Julio, te acepto a ti, Julio, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!